El monto total que el Gobierno del Estado de Veracruz le deberá pagar al municipio de Veracruz es de $266.767.394, con intereses actualizados al día de hoy. Es importante destacar que esta sentencia se encuentra publicada en el micrositio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, resalto que de conformidad con los puntos resolutivos de la sentencia, así como con los artículos 46 de la Ley Reglamentaria de las Tracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno del Estado de Veracruz deberá pagar el monto señalado en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la sentencia, Durante el transcurso de los 90 días otorgados, el Gobierno del Estado deberá informar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia, es decir, sobre el pago que haya efectuado a este municipio. En caso de que el Ejecutivo incumpla con dicho deber, transcurridos los 90 días, este Ayuntamiento podría solicitar en último alcance la destitución de las autoridades competentes, Gobernador del Estado de Veracruz, Secretario de Gobierno y Secretario de Finanzas y Planación del Estado. Estoy seguro que no habrá necesidad de ello. El día de hoy entregué en la oficina del Gobernador del Estado un oficio mediante el cual le solicito con pleno respeto a sus atribuciones, tenga bien instruir a las autoridades correspondientes para organizar a la brevedad posible las reuniones de trabajo necesarias con la finalidad de establecer los mecanismos y plazos en que habrá de darse cumplimiento a la sentencia en comento. Toda mi vida he luchado por un Veracruz justo y donde la ley se cumple. Todos deseamos que esa etapa oscura que vivió nuestro Estado termine de una vez por todas. Parte de ese final lleva aparejada que sea justicia y la resolución de la Corte es precisamente eso, un acto de justicia. Resalto que esta resolución va más allá de coyunturas políticas o de quienes estamos hoy en el Gobierno. Estos recursos no se los robó el Gobierno del actual Gobernador Cuitlava García Jiménez, ni se perdieron en la Administración que hoy me honro en encabezar. Sin embargo, es responsabilidad legal e institucional del actual Gobierno Estatal el darle cumplimiento y es mi responsabilidad legal y moral hacer todo lo que esté en mis manos para que se cumpla y así lo haré. Reitero el llamado al Gobernador del Estado a trabajar con institucionalidad en favor de los veracruzanos. De mi parte así seguirá siendo. No tengo duda que cada peso recuperado será invertido en beneficio de la sociedad y en especial de la población más vulnerable. Hoy es un día muy importante para Veracruz. Han sido muchos años de abuso y saqueo. Hoy podemos decir que se hace justicia, que debemos seguir confiando en las instituciones y en la ley, pero sobre todo podemos decir y confiar en que saldremos adelante, en que luchando siempre con dignidad y coraje, lograremos que esta siga siendo la mejor ciudad de todo México. Gracias. Gracias.